Tenemos que voltear a ver más a los adultos mayores porque últimamente hemos notado que varias de las personas que son rescatadas por el DIF estatal son de este sector de la población. Cada vez más adultos mayores son abandonados por su familia e incluso despojados de su patrimonio y eso debe castigarse, así lo expuso la diputada Rosa María Triana. Creo que son sectores vulnerables que se deben de voltear un poquito más los ojos hacia ellos porque hemos visto últimamente que las personas que han rescatado el DIF son personas adultas mayores. Entonces nos damos cuenta con tristeza que los adultos mayores muchas veces son abandonados por su propia familia. Incluso quiero decirles que en investigaciones que se han hecho hay personas que incluso les quitan sus propiedades para estar ellos viviendo y los dejan en el abandono. No todos se deben de ver como un estorbo, sino se deben de ver como personas que todavía razonan y todavía pueden dar mucho de sí en su vida. Es tan increíble que a veces ya ellos se ven rebasados por sus propios hijos y ahí es donde ellos temen incluso hacer algún tipo de denuncia. Y prefieren un maltrato emocional a denunciarlos porque a final de cuentas ellos lo ven como una familia y piensan que no pueden actuar contra ellos.